Juntos nos esmeramos por dar el mejor servicio, con altos estándares en salud, seguridad física, calidad y cuidado del medio ambiente. Cultura positiva, HSEQ, PetroTiger, The Tiger Companies. Yo me cuido, yo protejo el medio ambiente, yo hago mi trabajo bien desde la primera vez. Yo trabajo positivo. Bienvenido a las instalaciones de PetroTiger en campos menores de Copetrol. Al ingresar será recibido por uno de los representantes de PetroTiger, quien autorizará su entrada y será responsable de usted durante su permanencia. Informe a nuestro colaborador en seguridad sus datos básicos de registro, nombre, compañía, sistema de riesgos laborales, pensión y salud. Si trabaja en nuestras instalaciones, no olvide voltear la tarjeta T a su ingreso y salida. Me abstengo del uso de joyas, relojes metálicos, cadenas, anillos, así como otros accesorios. Apago mis equipos electrónicos y de comunicación en las áreas operativas. Para su uso, es necesario un análisis de riesgos y solicitar un permiso de trabajo en caliente. Si desea tomar fotos, deberá solicitar autorización previa. Cuido mi salud, me abstengo del consumo de alcohol o drogas alucinógenas, así como de portar armas de cualquier tipo. Y recuerde, nuestras instalaciones son áreas libres de humo. Lo invitamos a preservar el medio ambiente. Absténgase de realizar captura, caza o pesca de especies en el área del proyecto. Circule con precaución. La velocidad máxima dentro de nuestras instalaciones es de 5 kilómetros por hora y en vías secundarias, 40 kilómetros por hora. Verifique que usted y sus acompañantes usen el cinturón de seguridad. Estacione solamente en las áreas demarcadas para esto y siempre en reversa para facilitar su salida en caso de emergencia. En nuestras instalaciones usted encontrará oficinas, comedor, baños, sistemas de separación, almacenamiento, cargue y descargue de fluidos, generación de energía, laboratorio. Estamos seguros que PetroTiger es el mejor lugar para trabajar. Por convicción y compromiso con su bienestar, son de uso obligatorio los elementos de protección personal. Overol o ropa de trabajo, calzado de seguridad, gafas de seguridad, protección auditiva, guantes, casco y otro adicional si es requerido de acuerdo a la tarea a ejecutar. Estamos comprometidos con la cultura positiva. Los principales riesgos son Emanación de vapores inflamables Vehículos en movimiento Manejo de fluidos Trabajos en altura Levantamiento de cargas Manejo de sustancias químicas Superficies calientes Y algunos obstáculos en la locación Somos parte de un equipo íntegro La planeación de las operaciones hace eficiente cada una de las actividades realizadas Para toda actividad a ejecutar, se requiere un análisis de riesgos Con el cual, usted y sus compañeros se unen para evaluar el trabajo Sus roles, los riesgos y su prevención Seguido a esto, diligencie y valide el permiso de trabajo y siga las instrucciones de la autoridad de área correspondiente No olvide el cierre del permiso al terminar la labor Siempre cuidando su salud y seguridad Es de suma importancia en caso de intervención de una máquina o sistema Implementar la técnica de bloqueo y etiquetado Yo me cuido Y cuido a mis compañeros Cultura positiva Cuando vea una acción insegura No duden en hacer uso de la tarjeta TigerSafe Observe Tome acción Reporte Asegure Si una actividad es insegura Usted tiene el derecho y la obligación de detenerlo O ante la duda, deténgase y piense Pregunte antes de actuar Analice todo tipo de riesgo Y contrólelo Yo protejo el medio ambiente Es el tercer principio de nuestra estrategia de cultura positiva Para esta simplemente debemos tener en cuenta 5 puntos Yo soy responsable del consumo de agua Yo soy consecuente con el consumo de energía Yo rechazo, reduzco, reutilizo y reciclo Yo soy consciente de mi huella socioambiental Yo prevengo derrames en el entorno Únete a nuestro gran desafío Cumpliendo estas 5 prácticas Cuando escuche la alarma Suspenda su trabajo Asegure todos los equipos Y desenergícelos Identifique y tenga presente las rutas de evacuación No corra Acuda al punto de encuentro Cerciórese que sus compañeros cercanos estén con usted Informe sobre la ausencia de alguno Y espere instrucciones Cuando la situación vuelva a la normalidad Se le autorizará el ingreso a las instalaciones Revalide los permisos de trabajo con la autoridad de área Y regrese a sus actividades Lo invitamos a unirse al nivel de compromiso y liderazgo personal Para hacer de este un sitio de trabajo seguro Para PetroTiger y ARL Sura Es prioridad prevenir y corregir cualquier situación de riesgo Que atente contra la salud Las instalaciones, la comunidad y el medio ambiente Para nosotros, su seguridad es lo más importante Si tiene alguna duda Estamos atentos a resolverla